El mapa isobárico nos muestra nuevos frentes que se aproximan desde el Atlántico Norte y que van a dejar bastante nubosidad en la jornada del martes en todo el noroeste y también en el Cantábrico. Nubes que pueden dejar precipitaciones que van a ser más intensas y persistentes en la comunidad gallega. Hacia el sur y en el Mediterráneo cielos mucho más despejados y temperaturas mucho más agradables hacia el sur donde se van a poder rozar los 25 grados de máxima. Hacia el sur y en el Mediterráneo. Hacia el sur y en el Mediterráneo. Gracias.